El dictamen online El dictamen online Hola, es un placer saludarle, qué gusto que nos visite. El dictamen presenta su resumen informativo. Américo Zúñiga Martínez, presidente municipal de Jalapa, aseguró que el bar La Madame, donde la madrugada del domingo se registró un ataque que dejó cinco muertos, será clausurado luego de que se dio a conocer que entre los 14 lesionados hay una joven de 15 años de edad. En los próximos 15 días, familiares de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca se reunirán con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campas Cifrián. Esto para conocer los avances en identificaciones de otros cuerpos que se han localizado y realizado pruebas de ADN. Así lo informó Bernardo Benítez, padre de Bernardo Benítez Arronis, uno de los plagiados a manos de policías estatales. El vocero de la diócesis de Veracruz, Víctor Manuel Díaz Mendoza, rechazó que la iglesia fomente el odio en contra de la comunidad lésbico-gay, luego de que la presidenta de la asociación Soy Humano AC, Yas Bustamante, expresara que los líderes religiosos son los causantes de la homofobia en México. El padre Víctor resaltó que la iglesia católica está abierta a todas las personas. El presidente de la Asociación de Médicos Veterinarios, Semovientes y Bovinos de Veracruz, Raimundo Salvador Gudiño, señaló que se ha incrementado en un 20% la presencia de la enfermedad conocida como rabia paralítica bovina que ha desencadenado una serie de decesos al tratarse de un padecimiento mortal. El director de la Administración de Emergencias de la Secretaría de Protección Civil del Estado, Ricardo Mazalimón, informó que la Profepa y la Secretaría de Medio Ambiente del Estado continúan haciendo tomas de muestras, revisión, evaluación de aguas y de atmósfera en Coatzacoalcos tras la explosión en la planta de Clorados 3. La exhumación de los 116 cuerpos sepultados en una fosa común en Tetelcingo, Morelos, tardará unos ocho días dependiendo el clima y las condiciones de los cadáveres. La identificación de las personas se llevará de cuatro a seis meses, así lo aseguró el fiscal general del Estado, Javier Pérez Durón. Rusia y Estados Unidos coordinarán sus acciones en la lucha antiterrorista en Siria y para liberar la ciudad de Raqqa, feudo del grupo yihadista Estado Islámico, así lo informó el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov. Cuba legalizará las pequeñas y medianas empresas particulares, una medida que ampliará el mercado privado en el marco de una reestructuración de la economía estatal que caracterizó por décadas a la isla. El descubrimiento en una región al norte de China de varios utensilios y restos químicos claves para la fabricación de cerveza sugiere que los chinos pudieron inventar una receta de esta bebida hace 5.000 años, lo que marcó el inicio de la práctica cultural de elaboración cervecera en la antigua China. La selección mexicana Sub-23 cerró con un triunfo su participación en el torneo Esperanzas en Francia, tras un 1-0 contra su similar en Bulgaria. Bill Cosby admitió haber abusado de al menos dos adolescentes y confesó que una agencia le enviaba cada semana entre 5 a 6 modelos a su estudio cuando grababa una de sus comedias. Twitter anunció que fotos, videos, gifs y encuestas dejaran de ocupar espacio en los tweets que cuentan con un límite de extensión de 140 caracteres. Hasta aquí los hechos más relevantes acontecidos hasta el momento. Manténgase informado en el dictamen.mx. Hasta la próxima.